Con una inversión de 5 millones de euros, arrancó operaciones la empresa Solvay, la cual fabricará insumos de plásticos para la industria automotriz. Dicha compañía se instaló dentro del parque industrial WTC. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, dijo que se trata de una planta de origen europeo y sería la primera de su tipo que se instala en San Luis Potosí y la segunda en el país. Es un grupo muy importante, muy grande, que está facturando más de 10 mil millones de euros al año, se dedican a una gran variedad de cosas. Apuntó que con este arranque se tiene una plantilla laboral de 20 personas, pues la mayor parte de su producción es automatizada y se proyecta producir 10 mil toneladas de materiales. La planta está construida en una superficie de 1.800 metros cuadrados y cuenta con tres laboratorios. Además, los inversionistas comentaron que decidieron apostarle a San Luis Potosí por las facilidades que les dio el gobierno para concretar la inversión y la ubicación geográfica del estado. Finalmente, la producción de esta compañía se exportará a América del Norte y Europa. Entre la cartera de clientes se encuentra General Motors, Valeo principalmente. Con imágenes de Abraham López, Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.